Quiero dedicar mi participación el día de hoy a Gilberto Rincón Gallardo, un político mexicano que tenía una discapacidad. Político mexicano que nunca le dio una beca a ninguna persona con discapacidad, pero que lo más importante que nos dio fue la dignidad, a partir de su enseñanza y de su ejemplo. Político mexicano que nos dejó a las personas con discapacidad y a todo el pueblo de México el legado más importante que se le puede dar a las personas, derechos, a partir de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Una convención que no sólo obliga a los Estados parte a crear políticas públicas, legislación y acciones específicas para romper todas las barreras de discriminación y exclusión que siguen manteniendo en el rezago a las personas con discapacidad. Una convención que tiene un comité evaluador para los países miembros que viene y revisa lo que se hace y no se hace en acción de las personas con discapacidad. En este sentido, presidente, me permito hacer entrega de un documento que me gustaría que se publicara de manera íntegra en el diario de las debates, a razón que es la última evaluación que hizo el comité evaluador respecto al caso México y donde se abordan diversas reflexiones que merecen ser tomadas a consideración. El comité evaluador reconoce que en el sexenio de 2012-2018 se avanzó en política pública transversal para la inclusión de personas con discapacidad, particularmente en las ramas de educación y trabajo. Desafortunadamente, también hace un llamado porque del 2018 a 2022, fecha de cierre de la evaluación, nos habla de un desmantelamiento del avance en materia de política para personas con discapacidad. Particularmente critica la entrega del Estado mexicano de sus responsabilidades de rehabilitación al Teletón. Ojo, las organizaciones de la sociedad civil son coadyuvantes del Estado, pero el Estado jamás debe de renunciar a sus obligaciones, traspasársela a una o varias organizaciones. Por eso, adicional a que el Estado mexicano trabaje en colaboración con una o varias organizaciones, jamás le quita la responsabilidad de brindar una atención que sea integral, gratuita y sobre todo que no acepte restricciones de ingreso. En ese sentido, la reflexión de este comité evaluador, adicional a las críticas del actuar en la pandemia para personas con discapacidad, poca información para personas ciegas, sordas o con discapacidades motrices y propias limitaciones de acceso a los sistemas de salud, particularmente en el tema de la pandemia. También nos habla de un debilitamiento de la transversalidad de la transversalidad de las políticas públicas. Si bien hace el reconocimiento de la implementación de las becas, nos recuerda que las becas no lo son todo para alcanzar el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Para que mejor me entiendan, quienes son parte del movimiento feminista sabrán que si nos dan una beca a las mujeres, eso no significa que estemos cerrando las brechas de desigualdad, que tiene que haber una serie de legislación y acciones en política pública que deben de ser evaluadas para poder cerrar esas brechas. Por ello, adicional a las becas que ya están en la Constitución, yo invito para que sigamos construyendo acciones transversales en todas las instancias sectoriales para el avance de las personas con discapacidad. Una reflexión además a los partidos políticos, no están formando cuadros con discapacidad. Yo estoy aquí hoy no producto de una cuota con discapacidad, estoy aquí hoy producto de trabajo en las calles y no todas las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades de ir a ese tipo de competencias. Las acciones afirmativas en materia electoral para personas con discapacidad no se están cubriendo, no se están cumpliendo y esto es responsabilidad y una crítica firme a todos los partidos políticos que están en seria falta y omisión de formar cuadros con discapacidad para que muchos más y muchas más puedan estar aquí. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.